Un limón y exprimirlo. La esencia es amor. El amor es la clave de todo. Lo demás, rollo patadero. Lo demás, rollo patadero. Lo más importante, amar. Lo más grande, sentirse amado. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un beso? Algo le diste que quiere un montón. ¿Hace mucho? Eso no puede ser. A eso hay que reveriarlo. Al mismo quiero que le des un besito que tienes al lado y le digas que le quieres un montón. ¡Venga, vamos! ¡Da por ti! Así. Un abracito grande. Ahí está. El amor es la clave de todo. Fuera del amor, todo es un rollo patadero. Hoy estamos aquí, en esta noche, gracias también a la cobertura y el esfuerzo que ha hecho una persona muy entrañable que está aquí, que he conocido hoy. A quien dedicamos esta canción. Esta va por... ¡Marque! Para que el Señor llene la vida de Michael de mucho, mucho amor. De amor en mayúsculas. De amor inagotable. De amor a raudales. Hoy ya sé, que no hay nada nuevo detrás de ti. Comprendí, que eres mi motivo y mi porqué. Y aunque cada día sea igual, hoy rompes mi rutina y no está la más. Me sale muy bien. Solo tú, puedes sorprender mi corazón. Solo en ti, algo nuevo crece en mi interior. Junto a ti, siento que los años que se van, no son más que un corto amanecer. Que cada instante es nuevo y no está la más. Y aunque pueda conquistar el tierra y el mar. Y aunque pueda someter bajo mis pies. Todo aquello, todo aquello con lo que un día soñé. Si no te tengo a ti, no es nada, está de más. Y aún no acabo de tener el corazón. Tan pequeño y tan inmenso a la vez. Se desborda con el roce de tu piel. Y aún late por prenderse otra vez. Hoy, Chávez, quiero regalarte esta canción. Compartir todo lo que tengo y lo que soy. Dibujar un paisaje con el corazón. Y asomarnos juntos al balcón. Y aunque hace frío pronto, saldrá el sol. Y aunque pueda conquistar el cielo y el mar. Y aunque pueda someter bajo mis pies. Todo aquello con lo que un día soñé. Si no te tengo a ti, no es nada, está de más. Y aún no acabo de entender el corazón. Tan pequeño y tan inmenso a la vez. Se desborda con el roce de tu piel. Y aún late por prenderse otra vez. ¡Gente guapa ahí, eh!